Música Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Mídia Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse, si es que pueden ser meídos. Y hoy os traemos una herramienta que puede ser de interés para vosotros y para vuestra organización. Se trata de un validador de Google Concept Mode versión 2, que como ya sabéis será obligatoria para seguir trabajando y haciendo acciones publicitarias en el ecosistema de Google a partir del 6 de marzo. Así que en función de cuando estéis viendo este vídeo, puede ser que esta fecha límite la hayáis pasado ya. Recientemente Google nos informó que sería obligatorio integrar correctamente nuestro gestor de cookies con Tag Manager a través de Concept Mode 2, con el fin de poder seguir haciendo acciones de remarketing en el ecosistema de Google. Pues bien, esta herramienta es muy sencilla, simplemente accede a nuestra landing, conceptmode.lines.com, introduce la URL de tu página web, selecciona el CMP que tienes instalado, incluye un correo electrónico para que podamos enviarte el resultado del análisis y simplemente dale a analizar. La herramienta se encargará automáticamente de validar si tu integración con Concept Mode 2 es correcta o no. De esta manera podrás salir de dudas. Ten en cuenta algunos aspectos importantes. Si tu página web tiene vídeos, tiene frames o tiene una carga de contenidos usualmente alta, puede ser que la herramienta no funcione correctamente. En ese sentido, elige una página más sencilla, una página en la cual solamente, por ejemplo, incluyas texto plano, que no haya este tipo de recursos y vuelve a validarlo. La herramienta, como ya os he dicho, os va a permitir salir de dudas sobre vuestra integración con Concept Mode y ser felices o seguir siendo felices con vuestras campañas de Google Ads. Nada más, espero que esta herramienta os haya resultado muy interesante. Si ha sido así, compartidla con vuestros amigos y, por qué no, con vuestros enemigos. Y espero que dentro de muy poco podamos seguir hablando de analítica digital y estas otras cosas del querer en los bares. Hasta entonces, sed todos y todas muy buenos.